Iniciamos el segundo partido de Fenix, color rojo con negro contra Huskies Huskies, Huskies, de color, toda la jersey y la casaca de color rojo, short totalmente negro Diferencia a Fenix, de verdad, que tiene una franjita negra en la casaca, short negro también Un poco parecido al uniforme, pero así se distingue Va al ataque Fenix, va al ataque Fenix, Fenix Buena, se filtró bien, pero pues no se pudo concretar Challenge, que buena, lástima, lástima que no entró Y no puede ser, mal pase, más bien no lo agarró Echale Montse Echale Montse Echale Montse Pesito más Angie, de fuerza Hijos, que creen Prefirió hacer la falta Angie, a ver si las falla o las concreta, abre el marcador Pesito más Angie, de fuerza Pesito más Angie, de fuerza Ahí está el centro sola Ay, ay, no me voy Se la robaron Angie Está en Gisola al centro Bueno ahí No puede ser La falló otra vez Otra vez la falló Muy buena Buenísima Abre el marcador 2-0 Primer periodo Cuatro minutos El primer periodo Chalangi Chalangi apenas va empezando todo esto Ah que buena Que buen bro Ahí Se tardó Échale allí Otro peso más Andas corta Y muy alto Pase muy alto Muy alto Muy alto para Monse Muy alto el pase para Monse De koski es Ahí está Año Se lo puedo dar Año Y ahí De espaldas La de Fénix No 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 Arriesgó mucho el pase Echale Monse Echale Monse Echale Monse Vamos a ver si ahora si la mete Y ahora si 6-0 Chile Fénix Resurjan de las cenizas Ahí solo entra allí Otra vez No entro Que buena Monse Buenísima Buena entrada Buen movimiento Buena volar Tiempo Fue solicitado Por el equipo De Fénix Tiempo Fuera Primer periodo Últimos Tres minutos Del primer periodo Marcador Koskis 8 Fénix El equipo De Fénix 0 No han podido Anotar Ni una No han podido Anotar Ni una El equipo De Fénix Se reanuda El encuentro Después del tiempo Fue Échale Fénix Échale Échale Sí Buen taponcito Buen taponcito Y ahí van dos Ahí está Monse Ahí está Monse Está levantando la mano Wow Otra vez El tiro Buen taponcito Buen taponcito Buen taponcito Buen taponcito Un punto Ahí va a fallar Ahí las Koskis No voy a creer Andan bien Fallonas Las Fénix ¿Qué pasó Fénix? Andan muy fallonas Andan muy fallonas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué buena El tiro Un puntito Un puntito Para el equipo De Fénix Buena Buena de las Koskis Buena de las Koskis Buena Fénix Si fueron Por lo menos No se fueron limpias En este primer periodo Ya metieron Sus tres puntos Está por acabar Está por terminar El primer periodo Últimos 20 segunditos Hola Montse Hola Montse Buena Montse Qué buena Marcador del primer periodo final Trece Trece Koskis Fénix Tres Fénix Tres puntos Termina el primer periodazo Se reanuda El partido Segundo periodo Koskis Contra Fénix Koskis Contra Fénix Echale Montse Echale Montse Qué buena Ahí no puede ser Andan fallonas Las Koskis También andan Fallonas Echale Fénix Mal pase Mal pase Mal pase de las Fénix Mal pase de las Fénix Solanginó Trece Fénix Estρά Fé Tres La papa caliente se hace presente 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 parece que era buen pase quieren entrar las bolas de fénix qué buena, qué buena, qué buena, van dos, van dos, van dos, van dos chale Monse, qué buena Monse muy bien muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena bola! ¡Buena bola allí! ¡La última de Huskies! ¡Y! ¡Chale, Monse! ¡Ah! ¡Qué buen tapón! ¡Taponazo! Termina el segundo periodo en un marcador de 27 Huskies Contra 14 de Fénix Vamos a iniciar el tercer periodo De Huskies contra Fénix El marcador va a Huskies 27 y Fénix 14 ¡Sí se puede, chicas de Fénix! ¡Échenle ganitas! ¡Vamos, Angie! ¡Aquí está! ¡Ah, eso, Angie! ¡Eso! ¡Buen, Angie! ¡Buen pase! ¡Fénix, Fénix! ¡Fénix! 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 ¡Fájame, Féjame! ¡Fájame, Féjame! ¡Fájame! ¡Fájame, Fájame! Ay, chicas, agárrenme, estén atentas a los pases, equipo Fénix, para que la pelota no se les vaya, y puedan meterse ahí, y encestar. Vamos Angie, vamos, vamos, si se puede, púchale Angie, y buena. Y una falta, y cuenta. Vamos Angie. Si se puede Angie, si se puede. Púchale ganitas, chicas, agarren la pelota, equipo Fénix, por favor. Que no se les vayan los pases que mandan las demás chicas, deben de estar atentas a esos pases que dan. Nunca pierdan de vista el balón, para que sepan en qué momento sus otras compañeras se las van a pasar. Si no ocurre eso, se les van los pases, se les van las oportunidades de poder encestar. Casi. Estuvo a punto de meterse esa pelotita, pero no quise. Pero siguen echando ganitas. No den de espaldas, chicas, no den de espaldas cuando otra chica vaya a sacar o algo así, porque eso es lo que sucede, ¿no? Como van de espaldas, pues pierden de vista el balón, entonces, pues cuando se las mandan, pues ya no las agarran como las deben de agarrar. Deben de practicar mucho eso. Nunca den de espaldas, chicas, de Fénix. Atenta al balón. Agarren fuerte el balón también para que no se los quiten. Tan fácilmente les cuesta el trabajo y ustedes ya saben que más fuerte lo tienen que agarrar. ¡Vamos, Angie! ¡Eso, Montse! Y buena canasta, Monse Buenísima canasta, Monse Tiempo fuera Por parte de Fénix Pero muy buenísima canasta, Monse Están jugando muy bien las chicas de Las chicas de Huskies Muy buen partido están dando Pero también las chicas de Fénix También están allí Defendiéndose Con uñas y dientes Muy buen partido, chicas Muy buen partido Se va a reanudar el tercer periodo De Huskies contra Fénix Vamos chicas de Fénix Si se puede Como de que no Son buenas Pero el punto es de que le echen ganas Ese equipo Fénix Que le corran un poco más También porque Le están dejando Mucho espacio Para que las chicas de Huskies Pues puedan encestar Puedan correr más Entonces si deben de De correr un poco más Para que les dé tiempo De llegar a la otra canasta Y puedan cubrir Puedan defender Y no tan fácil Las dejen encestar Vamos Monse Un pase Y no quiso No quiso meterse en la pelotita Pero ahí va el segundo intento Buena Pero no, tampoco no quiso Y Vamos número seis Vamos, vamos, vamos Llévatela, llévatela, llévatela Pase, pase Eso Buena Y No quiso tampoco Ahí va Monse Ahí va Monse Eso Y No quiso tampoco Y era buena canasta Pero no quiso la pelotita Cuando la pelotita no quiere No quiere Así aunque Hagan lo que hagan Mira esa muy buena canasta Muy buenísima canasta Del equipo Fénix De nuestra amiga Número ¿Qué número eres amiguita? El número once Fue la La canasta que metió del equipo Fénix Eso Fue nuestra amiguita El número once No No chicas No la comprometan También tanto el balón Se están viendo De que hay muchas chicas Del equipo contrario Alrededor de una sola No se la pasen Porque comprometen mucho El balón Comprometen mucho el pase Y pues hacen que Haya mal la probabilidad De que El equipo contrario Pues agarre la pelota Entonces Volteen a todos lados No se desesperen Tónense unos Segundos Para voltear A ver a todo su equipo En donde está Para que así le den el pase A la chica Que está sola Casi por lo regular Una chica Siempre va a estar sola Porque se enfocan Más en las demás Del equipo Y dejan a una sola Descubierta Entonces a esa Le deben de dar el pase Buena Buenísima Y le dieron Un buen pase Y la pudo meter Nuestra amiga Del número Seis Me parece Muy bien Monse Eso Monse Eso Y buenísima Canasta Pero no No quiso El baloncito Buena canasta De nuestra amiga De huskies El número Treinta y tres Treinta y tres De huskies Me tiene una buena Canasta Y Se le fue A nuestra amiga Del número Seis De Fénix Buena canasta De nuestra Amiga Número trece Tiempo Fuera Por parte De huskies De nuestro Tercer Período Tiempo Tiempo se reanuda el tercer periodo pero ya está a punto de terminar ya está a punto de terminar no se quieren meter nuestras amigas de Phoenix ya está a punto de terminar ya les quedan poquitos segundos 30 segundos para que se acabe este tercer periodo tiene ganas Phoenix no se me achicopale es un buen equipo y aquí es en donde se pone en práctica todo eso que les enseña su entrenador y en esta vida siempre se pierde o se gana y ustedes le tienen que seguir echando ganas a una si se pierde no pasa nada son experiencias que te van obteniendo y veanlo como a lo mejor un entrenamiento pero echenle ganas amigas de Phoenix si se puede no van tan mal bueno se acabó este tercer periodo chau 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 vamos a iniciar el cuarto periodo cuarto y último van ganando las huskies con 46 fenix 20 vamos Angie y vamos eso buen pase y iba a ser buena canasta pero no quiso entrar el baloncito ahí Montse buen pase y no no se veía que no iba a poder entrar mucho porque allí la estaban cubriendo entonces se veía que no pero quiso intentarlo a nuestra amiga y así así es estuvo buena también le cometieron una falta entonces la va a cobrar nuestra amiga de número 6 de huskies buena vamos Anil échale ganas Angie si se puede Angie si se puede buena canasta muy buena ahí estaba Montse solita no se la pasaron aplausos Buena canasta Buena Jim Buena Jim Buena pero no Buena pero no Monce Nada mas no la pelotita no quiere Buena Felix Vamos Angie vamos es tuya Wow No quiso la canasta La pelota perdon meterse Vamos Angie vamos 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 Y va bueno Buena Buena Angie Hoy cuenta Tranquila Angie Respira profundo Concentrate Concentrate No te pongas nerviosa Confía en tu tino Confía Es Angie muy buena 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 El balón El balón Allí Allí Cubren Cubren El balón El balón Lo piso Lo piso Lo había agarrado Monce pero No se que les Que les cobraron La sacó La sacó Nuestra amiga del número nueve La sacó El balón Qué le pasó A nuestra amiga El balón Le pegaron Le pegaron Y no me da El balón Vieron allí Con un pequeño accidente Me parece que con Monce Me quedaron en su nariz Deberían de haber como que unos protectores para la nariz Ay los balonazos de la nariz si duelen Pero esperemos que esté bien nuestra amiga de Fenix Que nada más haya sido un leve golpe Que no le pase nada No le haya pasado nada Continuamos con el juego Faltan dos minutos para que se acabe este juego La verdad es que estuvo muy bueno Bien Yanji, bien Tranquila, tranquila Vamos por otra más Tranquila Eso, confía Buena Buena Yanji Si se puede Al menos déjenla en 30 Muy buen marcador No estarían tan mal Y si se pueden otras 5 canastitas Sin que ya no permitan meter a las otras Al otro equipo Perdón A las otras chavas Así va a decir Pero este Pues también muy bien Pero si no Pues bañanse en mínimo a 30 30 y tantos Ya les falta un minuto Para que esto termine Vamos Fenix Metan otra canasta Otras 2 O 5 Ya se va a acabar Ya estamos en los últimos segundos 50 segundos Bueno Amiga 9 de Kuskis Y otra Y otra Buena Ya van 54 a 29 Vamos amigas Venís Un gran No se las dejen tan fácil El equipo contrario Ya solamente les quedan 7 segundos Vamos, vamos Métala, métala, métala Eso Y se acabó Este Gran partido De Kuskis Contra Fenix Nuestras amigas De Kuskis Quedaron 56 Y nuestras amigas De Fenix 31 Lograron Meter una más Y no se quedaron A 29 Bueno Esto ha sido Todo De este partido Y continuaremos Transmitiendo Chau chau Jelly Mando Mando Hermano Es EnLS Todos Un E Mato